El comportamiento y el rendimiento de la empresa privada en la prestación de estos servicios ha quedado lejos de las promesas de eficacia, de innovación y dinamismo que la justificaron. Tampoco hay que olvidar que sin la connivencia y la acción del poder público y estatal, las privatizaciones no habrían tenido la envergadura que tomaron. Por lo tanto, la remunicipalización se presenta como una forma de recuperar el sentido de lo público, pero no en un sentido clásico, sino como un nuevo paradigma, con un importantísimo componente de transparencia, participación y control ciudadano. En otras palabras, una gestión pública, como sabemos, no es garantía de nada. Es la radicalización democrática de aquello público lo que permite gestionar servicios bajo la óptica del bien común. De aquí es donde bebe el concepto público-cooperativo, público-comunitario, ya que el clásico binomio binario público-privado, que se podría traducir Estado-empresa, queda desbordado al incorporar el tercer actor, que es la ciudadanía organizada. Como era de esperar, esta tendencia a la recuperación de aquello que pertenece al bien común ha encontrado muchas resistencias por parte de quienes han estado disfrutando del privilegio de su gestión de forma privativa. A día de hoy, en el Estado español, se suceden jornadas, publicaciones, nacimientos de asociaciones o fundaciones profesionales, declaraciones, una infinidad de actividad alrededor de la resistencia a la remunicipalización, auspiciada por los grandes multinacionales. Sí, estamos hablando muy mayoritariamente de grandes grupos corporativos y no de pequeñas empresas locales que ven peligrar su suculento negocio. Están intentando cambiar, impactar en la opinión pública, pero no les está saliendo muy bien. Como sabéis, hay una encuesta reciente del GESOP, el Gabinete de Estudios Sociales de Opinión Pública, que en el periódico concluía que el 80% de la población está a favor de la gestión pública de servicios como el agua, la salud y la gestión de los residuos. No hay que olvidar que la alianza con los poderes del Estado, que todavía mantienen y que se están activando en toda su magnitud, están presentes. Actualmente, en el Estado español, lo vemos de forma muy clara con los nuevos marcos legislativos que se están impulsando y la presión que ejercen sobre los municipios para impedir que las remunicipalizaciones salgan adelante. Y nos va a contar muy bien hoy María, que lo ha vivido directamente. Bueno, mediante este taller de… Bueno, aunque parezca paradójico o extraño, en definitiva, a día de hoy, es mucho más fácil privatizar que remunicipalizar. Un sinsentido. Si se tiene en cuenta que en el marco legal debería proteger el interés general y el servicio público. Vamos un poco a hoy aquí. Mediante este taller de remunicipalización, si además en castellano aún es más complicado, queremos poner sobre la mesa experiencias de estas remunicipalizaciones para saber más de cerca qué está pasando desde lo concreto, desde las prácticas cotidianas y lo que hacemos desde las ópticas institucionales y sociales. Por eso nos acompaña hoy una variada representatividad de gente que ahora os presento. Solo deciros que cuando me pidieron que presentara este taller y ayer por la noche se me ocurrió, bueno, pensé, yo soy pedagoga y pensé en una pedagoga que se llama Marta Mata, que es pedagoga catalana, además de Barcelona, que en sus últimas declaraciones en la radio decía que ella estaba preocupada porque miraba que en Barcelona y en todos lados iban desapareciendo las fuentes de las plazas en las que los niños y las niñas jugaban. Pensando, decía, pensando en lo que hoy tristemente es cierto, muchas fuentes de las plazas no existen, o si existen no sale agua, o si sale agua es no potable, o te dicen que no la bebas porque es peligroso. Y ella decía, si los niños cuando tienen sed deben ir a comprar agua y pagarla, cuando sean adultos no sabrán que el agua es un bien público, garantizado y que tienen el derecho a disfrutarlo. Seguramente si hoy estuviera aquí, frente a esta mesa y frente a este taller y frente a estas jornadas, estaría contenta y seguramente se despreocuparía porque nuestros niños y nuestra infancia, como todos nosotros, sabremos y aprenderemos que el agua, como muchos otros bienes, que hoy otros bienes comunes de los que hoy hablaremos, son bienes públicos a los que tenemos derecho y a los que debemos proteger, cuidar y reivindicar. O sea, ahora sí, que os paso a presentar la mesa. Nos acompaña hoy aquí... Bueno, antes de nada, disculpar esta mesa. Como veis, se ha reivindicado, la Laura Pérez lo explicaba, hemos defendido la paridad, la que debemos reivindicar, pero hoy por un... Bueno, un... ¿Qué? Un imprevisto? Un imprevisto de última hora. Nos ha fallado la Lourdes Verdié, que está enferma, que tenía que representar la xarxa, la red para la soberanía energética, y lo ha sustituido l'Alfons. O sea, que disculpamos, sí que reivindicamos la paridad, la cuidamos, pero fue un imprevisto de última hora por temas de salud. O sea, que agradecer mucho a Alfons, que ha cambiado toda esa agenda para poder acompañarnos. O sea, ahora sí que os presento, os presento un poco por orden de los que van a hablar. Ellos van a hablar unos 10-12 minutos y después lo que haremos es abrir el espacio para hablar, para las dudas, para conversar y debatir y profundizar en los temas. Por lo tanto, os presento la Eloy Badía, que es concejal de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, la María Sánchez, que es concejala de Medialmente y Sostenibilidad y portavoz de Valladolid, toma la palabra. También excuso, que si veis que María se levanta antes de que acabemos es porque tiene un avión, ella habrá en segundo lugar y tiene que agarrar el avión. Por lo tanto, quizás sale, no os penséis que sale porque ella se está volviendo, sino que tiene que irse por una urgencia. En tercer lugar, hablará Jordi Columé, que es asesor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sabadell. En cuarto lugar, hablará Miguel Penas, que es coordinador del Gabinete de Alcaldía del municipio de Santiago de Compostela. Y en último lugar, había de hablar Lourdes, pero como os he dicho, hablará Lalfons. Lalfons, por lo tanto, si os parece, gracias por acompañarnos vosotros todos aquí y poder compartir vuestras expedientes, vuestro saber colectivo y todos los retos que se presentan frente a la remunicipalización. no sé a qué. Doy la palabra a l'Eloi. Vale, pues voy a lanzarme al ruedo porque en diez minutos no va el tiempo de tratarlo todo y voy a hacer una visión más general desde la óptica que hemos ido trabajando desde el Ayuntamiento de Barcelona. También me toca el área de recursos, recursos humanos y con lo cual es uno de los temas que más nos ha tocado analizar. Y luego, no sé si nos dará tiempo poder entrar en algunos casos concretos de procesos que hemos liderado. Pero intentaré hacer una visión más general. La primera pregunta es por qué vivimos un debate sobre remunicipalizaciones. Es un debate que seguramente no es nuevo, pero sí que vemos y como bien se ha comentado que está tomando un protagonismo muy creciente en todo el Estado español. Y yo me basaré en tres diapositivas. La primera es analizamos el presupuesto del Ayuntamiento de los últimos diez años. vemos cómo en línea roja el presupuesto fue creciendo y en cambio en línea azul tendríamos el personal cómo prácticamente se mantuvo. Con lo cual uno tiene que poder interpretar qué cosa está pasando con esta gestión porque difícilmente puedes ir aumentando el presupuesto si no aumentas por la capacidad de ejecutir. Además, si sacásemos todo el crecimiento de guardia urbana nos daríamos cuenta que incluso el personal disminuyó en un 10% en prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento. Yo siempre cuento que cuando entramos los primeros días al Ayuntamiento nos presentaban los distintos departamentos nos presentaban mesas vacías. Nos decían aquí falta el pedagogo, aquí falta el arquitecto, aquí falta el ingeniero, con lo cual había habido un desmantelamiento progresivo de la Administración y luego veremos con qué herramientas. La primera hipótese podría ser que el Ayuntamiento dispusiera de mucho personal con lo cual había un marzo para poder seguir creciendo un presupuesto sin necesidad de ejercer el personal. Cuando analizamos el peso que tiene el personal de Barcelona respecto al presupuesto, serían estos porcentajes que veis y lo comparamos con otras ciudades, vemos que Barcelona está en un 18%, prácticamente 10-15 puntos por debajo del resto de personas, de ciudades importantes de España, con lo cual no es que tuviésemos un personal holgado, al revés, teníamos un personal muy ajustado, con lo cual esa no era la respuesta, cómo se había conseguido dar esa respuesta a ese presupuesto. Y es cuando analizamos esta línea verde que vemos que prácticamente pasó de 500 millones de euros a 900 millones de euros, que aumentó en 400 millones de euros, que es la línea de las externalizaciones. O sea, la respuesta que se dio desde el Ayuntamiento y aquí tenemos una gráfica de los últimos 10 años, era una apuesta clara y decidida que el modelo imperante era el modelo de externalización de servicios. Y ahí yo hago dos reflexiones a qué era debido este modelo y yo creo que buscaba prácticamente, había dos objetivos, podríamos decir, centrales, que nada tenían que ver con la cualidad del servicio, sino que era una alianza que se había dado entre el sector económico-financiero y algunos partidos políticos que buscaba prácticamente dos elementos. En primer lugar, debilitamiento o incluso desmantelamiento de la Administración pública, mediante políticas de austericidio que hemos podido ver en toda Europa y también en España, ahogo presupuestario, incapacidad de poder contratar, adelgazamiento forzoso, pensar que nosotros en muchos de los servicios solo se pueden reponer el 50% de las plazas, eso hace que inevitablemente a medida que se va jubilando trabajadores y trabajadoras no puedas ir reponiendo esas plazas, más con los ayuntamientos en España que la media de edad son medias muy altas porque son ayuntamientos que nacieron después de la dictadura y que con lo cual ahora tenemos medias de trabajadores de 50 años con un proceso, para que os hagáis una idea, en el Ayuntamiento de Barcelona este mandato se jubilarán más de mil personas pues imaginaos que solo podía reponer la mitad de esas personas en algunos servicios solo la mitad en otros por ejemplo Guardia Urbana sí que te dejan reponer toda la plantilla con lo cual también vemos como desde las políticas y desde las leyes pues se podía ir debilitando la administración fomentando que tú ibas que salir por el sector privado durante la crisis vimos lo mismo como la incapacidad de poder endeudarte y poder hacer inversiones te llevaba a la segunda idea el secuestro de la soberanía popular y aquí la praxis es muy clara sacamos la toma de decisiones del poder y sacamos la capacidad de ejecutar políticas de los plenos de los ayuntamientos y los trasladamos en los consejos de administración donde esa alianza que he señalado al principio pues ahí toma fuerza y se hace visible ¿no? Solo podríamos ver todas estas políticas pues acompañadas de campañas de desprestigio pues que nos han acompañado los últimos 20 años así como mecanismos financieros pues cuando a Grecia se le obliga para hacer la quita y la deuda a privatizar servicios como la UAS incluso se le obliga a privatizar la lotería o sea que no hay servicio más rentable que la lotería pues se le obliga incluso a privatizar la lotería o lo encontraríamos con los créditos que da el Banco Mundial a nivel internacional a toda América Latina o los planes de ajuste estructural pues todo un diseño que claramente lo que nos hacía era desempoderamos a las administraciones públicas sacamos herramientas a los ciudadanos para poder tomar decisiones y los trasladamos a los consejos de administración como esto se hizo de una forma tan burda lo que nos encontramos es que en muchos casos han sido procesos pues fallidos y aquí yo he ido si vas mirando pues todos los procesos de remunicipalización que ha habido todo el mundo que lógicas responden pues hay muchas desde que no se hacía inversión ni mantenimiento para poder garantizar los máximos beneficios una baja inversión y seguro que nos van a contar experiencias concretas aumento de costes y por tanto aumento de las facturas y discrepancias o sea discrepancias en qué costes se debían imputar con qué precios unitarios y con lo cual pues esa discrepancia entre el supuesto regulador y el concesionario cortes en los servicios esto lo encontraríamos ¿no? con aquí el fenómeno de pobreza energética que es la incapacidad de la ciudadanía de poder acceder a los suministros básicos con lo cual se vulnera el principio de universalidad de todo servicio público se vulnera el derecho humano y por ejemplo quizás el caso más paradigmático es que en el sector de la electricidad difícilmente podemos entenderlo ya como un servicio público cuando está dejando entre un 10 y un 15% de la población fuera del servicio y en el que se ha priorizado el lucro y el beneficio empresarial por encima de la universalidad del servicio con lo cual ha habido una perversión total del servicio público ¿no? no antes nos dirán no, no el servicio sigue siendo público solo hemos privatizado la gestión pero esa perversión en la forma de gestionar prácticamente ha desalmado el principio de servicio público otra sería contradicción entre objetivos entre un servicio público que busca la asequibilidad del servicio y un concesionario que en cambio buscará la maximización dificultades en la regulación pérdida de conocimiento pérdida de gobernanda pérdida en la toma de decisiones todos recordaremos en España en enero cuando subía la electricidad que nos salía el ministro y no nos salía decir por qué era debido y eso que en teoría hay un regulador estatal de la electricidad pues era incapaz de decirnos qué estaba pasando con el precio de la electricidad y es cuando hablamos que el regulador pasa a estar secuestrado y hay un secuestro del regulador en el que el concesionario es quien realmente acaba regulando acaba poniendo la propuesta de tarifas acaba poniendo la propuesta de costes pero el regulador se siente incapaz de poder gobernar ese servicio luego hay imposibilidad de proponer nuevas mejoras hay casos en municipios que han querido introducir otro tipo de tarifas y se han visto constantemente con la imposibilidad de poder hacer cambios sustanciales el caso de Arenda Moon que Jordi conoce perfectamente falta de transparencia empeoramiento de condiciones laborales otro clásico es lo que nos encontramos es que muchas veces esa maximización de beneficios si no es por una baja inversión y mantenimiento si no es por un aumento de tarifas injustificado se da por un empeoramiento de las condiciones laborales o por ejemplo incumplimiento de contratos muchas veces cuando vamos a buscar esos contratos esos acuerdos contractuales nos damos cuenta que se están incumpliendo y tenemos que iniciar todo un proceso pues para poder socavar incluso a veces pues poder poder romper poder acabar con ese contrato por falta y finalmente pues mala actuación casos de corrupción pues también se hace cada vez más presente pues cuando analizamos el ayuntamiento que pasaba con ese capítulo 2 lo que aquí tenemos todos los trabajadores que están vinculados a servicios externos del ayuntamiento aquí veis que hay dos grandes columnas que es la primera que sería la contrata de recogida de residuos y la segunda que serían los servicios de atención domiciliaria pero prácticamente podemos decir que el ayuntamiento tenía 250 servicios externalizados servicios públicos que había externalizado y unos 15.000 trabajadores vinculados a estos servicios o sea para que nos damos una idea tendríamos dos ayuntamientos un ayuntamiento transparente nítido con funcionarios y un ayuntamiento a la sombra con más de 250 servicios con más de 15.000 trabajadores que son fruto de esta política de externalización en muchos casos y veis aquí hemos sacado los dos grandes contratos pero veis que en muchos casos se trata de contratos de una de dos a veces nos hemos encontrado contratos parciales porque ¿qué pasaba? en un departamento que no habían podido reponer pues un pedagogo llegaban a externalizar a tiempo parcial la función de pedagogía con lo que además se encontraba una confusión total en el que esos trabajadores ocupaban puestos de la administración trabajaban con equipamiento de la administración con lo cual incluso nos encontramos delante de posibles secciones ilegales que llegamos a detectar pues más de 300 casos que podíamos estar delante de claras irregularidades en la política contractual que era fruto de este ahogamiento que había puesto el corsé estatal de la dirección estatal pero había sido pues también de alguna forma avalado pues el Partido Popular con Gersión Ño incluso el Partido Socialista pues de alguna forma era también un implementador de todas estas políticas que se iniciaron en los años 90 ante esta situación que hemos hecho y ahora voy a ir muy rápidamente lo primero es un plan de recursos humanos hemos ampliado la definición de servicios esenciales y vamos a crear mil nuevas plazas de recursos humanos vamos a aumentar un 10% la plantilla del Ayuntamiento ese 10% que hemos perdido en los últimos 10 años vamos a reponer la totalidad de las jubilaciones vamos a reponer las mil jubilaciones también ahí hemos estado trabajando para poder ampliar en la capacidad de poder jubilar eso nos permite además hacer ofertas oposiciones de oferta pública pensar que en el anterior mandato Convergencia de Unión solo sacó 37 oposiciones que no fueran de guardia urbana nosotros vamos a sacar 600 con lo cual vamos a redistribuir también el interinaje y básicamente vamos a situar estas mil personas en tres ámbitos esenciales los servicios esenciales políticas sociales educación áreas de gobernancia técnicos dirección capacidad de toma de decisiones y barrios y proximidad en los territorios otros ámbitos donde más se había despoblado el músculo del ayuntamiento había sido pues en todos los distritos en todos los barrios la segunda herramienta como esos 260 servicios no lo vamos a poder revertir en un mandato y algunas contrataciones seguramente sí que están bien justificadas hacer un trabajo sobre las guías de contratación pública nos encontramos que la legislación europea había avanzado mucha en la capacidad de poder incorporar cláusulas sociales y ambientales y en cambio los pliegos del ayuntamiento se habían quedado claramente desfasados y ahí hemos introducido criterios sociales ambientales aquí hay un pequeño listado que lo hemos trabajado con muchos municipios y estamos continuamente intercambiando pues nuevos elementos que podamos incorporar esa contratación pública responsable temas de subrogación de plantilla de convenios de referencia temas de conciliación familiar temas de poder pactar directamente al contratista temas de no operar con empresas que hayan operado ilegalmente en paraísos fiscales pues una serie de cláusulas que estamos introduciendo pues paulatinamente en todos los contratos que van finalizando y en ese momento consideramos que tenemos que volver a licitar los vamos introduciendo y finalmente hemos hecho un estudio detallado sobre qué servicios sería interesante empezar a remunicipalizar es una mezcla entre la primer listado que hemos hecho al principio y este listado se complementan por ejemplo analizamos estamos delante de una competencia municipal o no estamos delante de un carácter permanente o estable de servicio se desarrolla en espacios o de turismo municipal la remunicipalización supondría una mejora de la calidad tendríamos problemas con la flexibilidad horaria o con condiciones laborales muy específicas a veces tenemos algunos servicios que requieren pues de idiomas y eso podría por algún momento ver que no conseguiríamos dar esa buena cobertura si tenemos trato directo con la ciudadanía y un largo etcétera de elementos que analizamos y ya termino porque ya se ha pasado el tiempo que remunicipalización nos hemos iniciado estamos con la remunicipalización de la televisión pública que eso es por sentencia judicial estamos ante cesión ilegal de trabajadores hemos remunicipalizado todo el circuito de violencia machista y atención a las mujeres cuatro centros educativos de cero a tres años la voluntad de crear una funeraria municipal la voluntad de crear una comisión de la ciudad eléctrica pública y también estamos trabajando para remunicipalizar el servicio del agua los clavado 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 tenemos aquí el el fichero imagino ¿esto? no, no es ese es este un poder un poder sí, es poder ah, pues es que sabe el doble espera sí ah, sí, sí ¿cómo? ¿los clavado los clavado y los clavado tienen que decir ellos sí sí, os los podemos dejar sin problema sí, sí os podemos pasar también vamos, la ponencia y lo que haga falta bueno, en primer lugar agradecer a Barcelona en común en nombre del Ayuntamiento de Valladolid y a la formación que represento Valladolid toma la palabra que nos hayáis invitado a contar nuestra experiencia como muchos y muchas sabéis estamos inmersos en un proceso de remunicipalización del agua en Valladolid tras 20 años de un contrato con el grupo Aguas de Valladolid Aguas de Barcelona Grupo Agabar que aquí le conocéis muy bien y casualmente en el año 96 el Partido Popular entró a gobernar en el Ayuntamiento de Valladolid con León de la Riva también persona muy conocida en todo el Estado y al año pues privatizaron el servicio el servicio de aguas eso llevó a que la calle en Valladolid tuviera las mayores movilizaciones que ha tenido la ciudad en muchísimos años con una recogida de firmas muy amplia pero bueno el gobierno municipal por aquel entonces siguió adelante y privatizó el servicio y ahora justo 20 años más tarde hemos conseguido un cambio de gobierno a través de tres formaciones políticas y bueno pues una de las cuestiones que llevamos en el pacto de gobierno era precisamente incrementar el control y la toma de decisiones en un bien esencial como es el ciclo integral del agua tuvimos suerte y muchas veces lo decimos porque no estamos ante una situación de rescate que es mucho más complicada sino que estamos ante una situación en la que el 1 de julio es decir dentro de 15 días termina el contrato con la actual concesionaria ¿qué hicimos? nada más entrar a gobernar y yo desde el área de medio ambiente pues vimos que primero teníamos que conocer en qué consistía la red qué datos teníamos a qué situación nos encontrábamos para ver si era posible llegar justo dos años más tarde de entrar en el gobierno a hacer un proceso de reversión yo lo que os voy a contar también un poco es en qué consiste el ciclo integral del agua en Valladolid a ver si me da tiempo para que os hagáis un poco la idea de la envergadura que tiene el servicio y veáis las dificultades que nos estamos encontrando bien como decía el agua en Valladolid no solo sirve a la ciudad sino que también a varios municipios del entorno entonces estamos hablando de 350.000 habitantes aproximadamente hay una red de alcantarillado de 777 kilómetros hay 170 trabajadores en la actual empresa que eso luego lo hablaremos porque los procesos de subrogación y más ahora con la nueva ley de presupuestos generales del estado están en el foco de este tipo de decisiones y además bueno pues tenemos tenemos también que decir que aparte del alcantarillado el agua potable la gestión de residuos pues la gestión de abonados que parece una cosa que puede ser menor cuando te enfrentas a un proceso de estas características es una de las cuestiones que también en la que estamos encontrando más dificultades bien el proceso de toma de decisión como os digo lo que hicimos bueno se ha movido un poco el powerpoint pero espero que lo podáis leer lo primero que hicimos nada más llegar como digo es crear una comisión politico-técnica especializada para orientarnos y para ver en qué situación se encontraba la red porque éramos conscientes de que teníamos muchísimas limitaciones económicas y legales porque como se ha comentado la presentación parece el mundo al revés parece que lo fácil es externalizar y privatizar y dárselo a una empresa y lo complicadísimo es gestionar desde lo público por las tasas de reposición que ha comentado el Eloy pero también por muchísimas cuestiones como el techo de gasto que es uno de los recursos que tenemos ahora encima de la mesa interpuestos al proceso de Valladolid tanto por el gobierno central como por la propia concesionaria entonces bueno sabíamos que el escenario era muy complicado lo primero que hicimos fue crear esa comisión politico-técnica especializada y en abril de 2016 tuvimos ya el primer borrador de informe sobre la situación de la red nos encontramos que los 20 años de concesión el ayuntamiento el canon que la empresa da al ayuntamiento que eran unos 6 millones al año aproximadamente el ayuntamiento no lo había invertido en el mantenimiento de la red nos encontramos con muchísimas averías los mal llamados reventones que bueno pues en Valladolid son el pan nuestro de cada día pero vimos también que precisamente ese dinero fue a la caja común que yo creo que eso ocurre en muchos ayuntamientos con los cánones de este tipo y no se había invertido lo necesario pero también vimos que había hacía falta una inversión de cara a futuro y por tanto planteamos un escenario de analizar las distintas formas en las que se podía gestionar este tipo de servicios y analizamos dos fundamentalmente la directa y la indirecta la directa a través de una entidad o empresa pública o bien como servicio público en Valladolid además comentaba Lelo que en Barcelona está externalizado pero en Valladolid por ejemplo el servicio de limpieza es público tienen muchísimos trabajadores y trabajadoras y por tanto conocíamos bien lo que es gestionar desde un servicio esas dos vías pero también analizamos la concesión y la empresa mixta porque la empresa mixta muchísimas veces parece que es la salida cuando digamos no llegas a remunicipalizar pero bueno vimos que tenía por así decirlo las ventajas que podría tener una concesión a nivel de comodidad pero todos los inconvenientes que tiene una concesión también a la hora a la hora de gestionarlo después de esa elaboración de informes sobre alternativas la conclusión era clara sobre todo desde el punto de vista económico y es algo muy sencillo es muy sencillo cuando tú no tienes que compartir beneficios con una empresa privada a medio o largo plazo ese dinero puede ser invertido en nuestro caso en la red para mejorar la red y hemos hecho una previsión de inversión en la red en los próximos 15 años de aproximadamente unos 10 millones de euros por tanto aunque al principio anduviéramos o vayamos a andar más apretados al medio o largo plazo es lo mejor desde el punto de vista económico para la ciudad y también para la subida de tarifas que también hablaré de ello después de esta elaboración de informe dimos a conocer el mismo en foros abiertos a la ciudadanía para que la gente planteara sus alternativas sus dudas y siempre hemos tenido un diálogo muy constante con el comité de empresa y también con la dirección de la empresa hasta estos últimos meses que la cosa ya ha pasado más de castaño oscuro después una propuesta de comisión hicimos una propuesta de comisión político-técnica porque también eso ocurre como decíamos la ley de bases del régimen local habla de unos mecanismos para remunicipalizar entonces bueno hay que hacer una comisión político-técnica volcar todos los informes y bueno pues contamos con el informe favorable de la intervención municipal de la asesoría jurídica hicimos informes complementarios sobre la subrogación de los trabajadores y trabajadoras porque era esencial pero por dos puntos de vista uno desde el punto de vista de los derechos laborales evidentemente pero también desde el punto de vista del servicio 170 personas que llevan gestionando el agua en Valladolid a pie de calle eran imprescindibles para nosotros porque siempre hemos dicho que prescindir de esa plantilla era como darnos un tiro en el pie a la hora de gestionarlo y después de las informes y elaboración de documentos estatutos reglamentos hicimos llevamos todo el expediente a una aprobación en pleno el 30 de diciembre del año 2016 que bueno que salió aprobado por mayoría absoluta una mayoría absoluta que dijo que la entidad pública empresarial y si hay alguien que le puede interesar esta cuestión porque hay muy pocas entidades públicas empresariales en el estado español podré orientaros sobre por qué desde la asesoría jurídica del ayuntamiento se ha pensado mejor que una empresa pública de corte clásico pero bueno el caso es que se ha decidido como la mejor opción los elementos clave que hemos tenido en cuenta para decidir en primer lugar y ayer se decía en el encuentro que tuvimos en la plaza se hablaba de voluntad política la voluntad política es esencial pero no siempre es suficiente hay que ir mucho más allá y hay que trabajar intensamente cuando queremos revertir procesos que están instaurados en el ADN de los ayuntamientos y de las sociedades los que tenemos claro que el agua es un derecho humano que es un bien esencial y que por tanto tiene que estar en manos públicas bueno lo tenemos muy claro pero tenemos que apoyarnos de que también es la solución en nuestro caso más sostenible y más eficiente para poderlo gestionar como os decía nos encontramos con ese déficit acumulado de inversión preexistente casi 100 millones de euros y por tanto en los próximos 15 años en la red de Valladolid es necesario invertir 178 millones necesario incremento de tarifas aquí cuando hicimos el estudio luego os voy a os voy a exponer lo que ha subido el precio del agua en Valladolid en estos años de concesión porque hablaba con Jordi de que el mantra es que cuando municipaliza remunicipaliza es un servicio los precios se disparan y es algo que está calando muchísimo en la sociedad nosotros la verdad es que cuando presentamos el estudio el estudio de costes claro claro que se prevé un incremento de la tarifa en los próximos 15 años pero esto se vende como sube la tarifa porque van a remunicipalizar el agua y esto no es así porque vuelvo a decir que es la misma lógica un concesionario tiene que tener sus beneficios tú cuando gestionas tu propio servicio y las tarifas lo único que necesitas es que el servicio se mantenga en este caso la entidad pública empresarial y no necesitas que ningún bolsillo privado engorde y por tanto es mucho más sencillo y suben menos las tasas por esta cuestión también la ley de presupuestos generales del Estado han llegado tan arriba estas empresas que bueno pues se han llegado a decir que el precio del agua no es una tasa esto en los foros de remunicipalización sobre el agua tenemos muchísimo debate pero hay dos sentencias del Tribunal Supremo que dicen que es una tasa por tanto uno de los apoyos que hemos tenido para la creación de esta entidad pública empresarial es eso que solo las entidades públicas podemos gestionar o podemos recaudar el dinero que pagamos los ciudadanos y ciudadanas por el agua bien luego además nos da una posibilidad de tarifas con criterios sociales y ambientales y la continuidad de la plantilla que como os decía en base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es decir no es una cuestión de voluntad política sino un derecho básico del Estatuto veíamos que se podía cumplir en cuanto a la motivación de la elección de la entidad pública no me voy a extender ya os lo he comentado mayor viabilidad económica menor subida de tarifas y un mayor control de las necesidades de mejora de las infraestructuras este es el incremento porcentual de la tarifa del agua en Valladolid del año 97 a 2015 y este es el acumulado esto me paso todos los plenos sacando este gráfico al Partido Popular y a Ciudadanos porque no hay manera de como en los últimos años se ha congelado pues parece que no ha subido nosotros lo que estamos hablando es que es que vamos a tener que incrementarla muchísimo menos y de hecho ya hemos llevado la primera aprobación de la tasa y la hemos congelado para el año 2018 seguramente también la podamos congelar y estamos haciendo un estudio para criterios sociales y medioambientales porque no es lo mismo alguien que utiliza el agua para su consumo diario para ducharse para beber que la gente que bueno pues que llena piscinas y eso es así porque tenemos que tener un criterio medioambiental y no solo social a la hora de gestionar un bien tan finito y tan preciado bien en cuanto a la situación actual os cuento un poco que ya tengo dos minutos en la situación actual en que nos encontramos hemos tenido ya ya hemos creado la entidad pública empresarial hemos tenido el primer consejo de administración el 14 de febrero está compuesto por las entidades o por las organizaciones políticas del ayuntamiento pero también por la cámara de comercio y por federaciones vecinales aparte de que se incorporará dentro de 15 días el comité de empresa porque actualmente todavía no son no son trabajadores y trabajadoras de la entidad hemos aprobado el presupuesto 14 millones para seis meses licitaciones con tres ofertas a partir de 12.000 euros es decir hemos bajado muchísimo la transparencia y la manera de licitar la congelación de tarifas como os decía y bueno pues lo que sí que os puedo contar en el proceso es que cada vez que tosemos pues nos recurren nos recurren por vía administrativa nos recurren al contencioso administrativo y bueno pues llegamos hasta el punto de bueno pues que actualmente tenemos recurrido el presupuesto de la entidad pública empresarial el presupuesto total del ayuntamiento han metido dos recursos administrativos por distintas vías han pedido la paralización del proceso y la buena noticia es que hace un mes ha habido dos autos denogatorios por dos tribunales distintos diciendo que tiene que primar la autonomía municipal y que el ayuntamiento de Valladolid está dando los pasos oportunos para recuperar el servicio dentro ya de 15 días las dificultades que nos estamos encontrando son muchas por falta de información porque los bienes objetos de la reversión del contrato muchos no nos los quieren dar algo tan simple como los ordenadores o como puede ser el mobiliario que eso parece que no es un problema pero inquieta la plantilla están entregando cartas a la plantilla diciendo que bueno pues que va a ser la hecatombe y nosotros la semana que viene ya empezamos con entrevistas individuales de los 170 trabajadores para comunicarles la subrogación entonces bueno esto es lo que os puedo comentar y luego en el debate si os parece y nos da tiempo vamos adentrándonos eso sí yo creo que tenemos que tener muy claro que nos ampara la autonomía municipal nos ampara la constitución y que por tanto por muchas dificultades que tengamos tenemos que seguir adelante y lo decía ayer a la Dacolau creemos que estamos haciendo las cosas bien y sabíamos que no iba a ser fácil llegar hasta aquí muchas gracias a la Dacolau a la Dacolau muchas gracias muchas gracias muchas gracias Voy a cambiar de escala a una escala mucho más micro. Nos situamos en el municipio de Arendt-de-Mun, entre los años 2011 y 2013, donde durante esos dos años existió un experimento político que se llamaba Un gobierno entre la CUP y Convergencia y Unión. El experimento duró solo dos años porque cuando intentamos remunicipalizar la recogida de residuos la convergencia no le moló y no se echó fuera. Pero durante esos dos años nos planteamos municipalizar seis servicios. El primero fue el servicio de abastecimiento de aguas, que de hecho ya venía del mandato anterior, del 2007-2011. Pero que se empezó a ejecutar en el 2011. El de agua no os voy a contar demasiadas cosas porque de hecho ya hay mucha documentación que lo está hablando. Lo que sí que voy a contaros es que ACBAR está llenando todos los foros de aguas diciendo que la remunicipación encarece el servicio y pone como ejemplo el caso de Arendt-de-Mun. En Arendt-de-Mun, el 2011, cuando se recupera el servicio, después de diez años de SOREA, en el que hay más pérdidas en la red, hay menos rendimiento que el que había antes de la concesión, no se incrementan tarifas, no se incrementan tampoco en el 2012, tampoco en el 2013 y se incrementan en el 2014 cuando SOREA, que es una de las participadas de ACBAR, que vende el agua en alta a la empresa pública de Arendt-de-Mun, sube la tarifa y entonces el servicio público de Arendt-de-Mun no tenemos más remedio que subir también la tarifa para repercutir esa subida. Es decir, que la subida del agua pública de Arendt-de-Mun se produce porque SOREA, es decir, el grupo ACBAR, le sube la venta de agua, pero ellos van diciendo que sube por culpa de la remunicipalización. Bueno, esto es el servicio de aguas. Después, tuvimos la suerte que se nos acababan otros cinco contratos, el contrato de las guarderías, en el cual lo que hicimos fue plantear directamente la municipalización. Debo confesar que lo hicimos por cuestiones ideológicas, es decir, tienen razón los que dicen que municipalizamos ideológicamente, pero empezamos a hacer números y nos dimos cuenta que, además, nos salía más bien. Con una excepción, con una excepción que fue el caso de las guarderías. No sé cómo les digo, escuelas, o… Guarderías. Vale. Partularios. Las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles. Ahí nos encontramos que la empresa estaba incumpliendo en varios elementos el contrato, un elemento recurrente. Básicamente, lo que hacía era que utilizaba los títulos de maestras de educación infantil de la gente que tenía contratada, pero no las pagaba como maestras de educación infantil, sino que las pagaba como técnicas de educación infantil que tienen un salario menor. También estaban cobrando justo el salario de convenio, que era un salario muy bajo. Y, además, nos hacían la púa en el balance económico. No incorporaban los gastos y los ingresos del comedor, que era muy rentable, de forma que cada año, cuando nos presentaban la liquidación al ayuntamiento, salían pérdidas en el servicio, de forma que el ayuntamiento tenía que poner más dinero. Pues nos dimos cuenta que los técnicos municipales no estaban haciendo bien su tarea de fiscalizar el servicio. Y, bueno, lo incorporamos y nos dimos cuenta que se les estuvo pagando de más durante varios años. Municipalizamos el servicio y nos encontramos que estábamos en la tesitura de que la Generalitat estaba bajando las aportaciones a las escuelas infantiles. Y nos sentamos con todos los padres y las madres, les explicamos los números que había y que habíamos de decir ahí conjuntamente si cerrábamos la escuela o la mantenemos abierta. El ayuntamiento no podía cubrir todos los gastos de la escuela infantil, lo que dejaba de pagar la Generalitat. Y, además, nosotros sentíamos que el precio que se les pagaba a las educadoras era demasiado bajo. Hicimos una propuesta de incrementar salarios. Total, que los padres y las madres acabaron decidiendo de incrementar la cuota de la escuela para que las maestras puedan tener salario digno y nos dedicamos a internalizar el servicio. Luego, si queréis, podemos hablar de cómo internalizamos las plantillas porque en cada uno de los cuatro casos que acabamos ejecutando le hicimos de formas distintas. Luego vino el servicio de Desallaría, que es el Punto Verde. Y, en el caso del Punto Verde, nos encontramos que el servicio lo estaba practicando el Consejo Comarcal a través de una empresa mixta, que el socio privado en un 85% era una filial también del grupo ACVAR. Y ahí, cuando empezamos a hacer el servicio, lo que nos dimos cuenta es que en el estudio económico contabilizamos que conseguiríamos un 20% de ahorro económico, pero cuando ejecutamos el servicio ese ahorro económico estaba en más de un 30%. Básicamente porque licitamos los transportes y nos dedicamos a buscar gestores de residuos y nos dedicamos a recuperar materiales y vendíamos esos materiales, y con eso tenemos ese margen económico tan bestia que, básicamente, en la gestión indirecta con la empresa del grupo ACVAR, pues se dedicaban a cooptar ellos. Además, en el servicio de Punto Verde incrementamos el personal, es decir, duplicamos el personal, había una persona y colocamos ahí dos, y el servicio ha mejorado y la percepción de los vecinos es muy positiva respecto al Punto Verde. Otro servicio que también se acababa el contrato era el servicio de limpieza de edificios, en el cual había una tensión importante porque todas las trabajadoras se quejaban de que les hacían trabajar en horas extras y que no les cobraban. La empresa se quejaba de que el servicio valía más dinero que el que el municipio le pagaba y los responsables de cada uno de los edificios municipales se quejaban de que la empresa no limpiaba suficientemente. Hicimos el estudio y nos dimos cuenta de que nos estaban estafando 1.700 horas, es decir, una persona, y lo que hicimos cuando la internalizamos fue, por un lado, contratar una persona más para cumplir esas horas, pagar las horas extras a la gente que estaba haciendo horas extras, y nos encontramos que todo el mundo estaba súper contento porque estaba más limpio, porque teníamos una persona más, la gente, además, cobraba lo que debía, y al enteamento le costaba algo menos porque nos habíamos ahorrado el 21% de IVA en todo ese espacio. Y empieza... ¡Wow! ¡Bua! Sobraba. Luego estaba el... ¿Cuánto se hace ya? Me falta uno. Entonces, estudiamos... Me falta uno y no sé cuál es otro que... Ah, sí, el alumbrado y los residuos son los que no acabamos internalizando. Bueno, también os cuento esto y ya es el trascuarto. En el alumbrado, el alumbrado público. En el alumbrado público nos encontramos, primero, que había unos plegos de condiciones que eran imposibles de cumplir, ¿no? También esa es una historia típica, que se hacen plegos de condiciones que no son realizables. En el plego de condiciones decía que cada noche debía haber un equipo que hiciese toda la ruta comprobando todos los que si estaban funcionando y ven los... Pues eso, los panales, ¿no? Si valoras económicamente qué significa eso, es imposible, porque todo el personal que tienes que dedicar ahí es imposible de cumplir, ¿no? Pero eso ya sirvió de excusa para que la empresa no hiciera bien su trabajo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que... Y ahí es donde os voy a enseñar esa... Sabía, porque me encanta. Esto es gestión privada de servicios públicos. ¿Alguien conoce algo de la entistería, no? Bueno, sabéis. Estos son los... ¿Cuál? Eso es un cuadro libre, es de una línea. Y aquí lo que tenéis son los diferenciales que lo que te indican es si hay una fuga de electricidad en la red, ¿no? Detecta y corta el suministro porque puede haber arreglos enganchando o una pérdida de luz y tal, ¿no? Pues bien, cuando estos trastos están funcionando, generan gasto a la empresa. Porque si es autodiferenciado, debes enviar un equipo para ver lo que está pasando ahí, ¿no? Pues bien, fijaos que tendrían... ¿Veis esos cuadros azules y otros que hay? Están pujados. Están pujados. Y así se oraba el trabajo de ir a ver qué estaba pasando. Esto es gestión privada de servicios públicos. Esto es la eficiencia privada. Claro, eso significaba que había que hacer inversiones para mejorar el alumbrado, etc. Y otra sorpresa que tuvimos ahí fue cuando empezamos a valorar económicamente qué es lo que significaba la compra de materiales, ¿no? Que nos estaban ofreciendo rebajas de materiales respecto a los precios del mercado del 20%, pero cuando nosotros íbamos a los proveedores y les pedíamos material, nos ofrecían rebajas del 20%, del 30%, del 40%, del 50% y hasta del 60% respecto a precios de catálogo. Es decir, que la empresa privada nos ofrecía un descuento del 20%, pero de hecho nos estaba encareciendo un 25% más los costes de ese material, ¿no? Es decir, que a nivel discursivo, y este servicio empezamos a prestarlo, pero no conseguimos completar todo el proceso de cambio de modelo de gestión, ¿no? Todo ese proceso administrativo tan, digamos, poco ágil que hay para enfrentar el servicio y nos pilló la moción de censura antes de que pudiéramos completar el proceso, ¿no? Y el otro servicio importante, que es el que de hecho desencadenó la moción de censura, fue la recogida de residuos. En la recogida de residuos estábamos en una situación en la que el servicio se estaba prestando por cinco empresas distintas, ¿no? Cada una a una fracción distinta y que económicamente era un auténtico desmadre, ¿no? Y lo que planteamos fue, a través de procesos de participación ciudadana, planteábamos cómo poder mejorar el sistema de recogida selectiva porta a porta, pero hicimos algo un poco distinto. Planteamos distintas opciones y planteábamos el coste de cada una de las opciones y planteábamos la repercusión en la tasa de cada una de esas opciones, ¿no? Y nos encontramos algo que nos encantó mucho, que fue que la ciudadanía tomaba decisiones, digamos, racionales, ¿no?, teniendo en cuenta el precio. Este proceso no lo acabamos, ¿no?, y no conseguimos ejecutar ese servicio municipalizado. Y como no lo conseguimos, pues aquí se acaba la historia de Arendt, porque también hay cero minutos. Pasamos la palabra a Miguel. Bueno, pues yo, bueno, no tengo power, pero sí tengo un documento escrito que después le pasaré a la organización para que os envíen y les explica, pues un poco lo que ha sido en Santiago nuestro intento, y digo intento porque, bueno, al final de la historia veréis que no sabemos si podremos acabar la remunicipalización o no, del servicio de la hora, que no sé cómo se llama en Barcelona, pero es la zona azul de los parquímetros y de la grúa en Santiago de Compostela. Bueno, para eso tenemos que retroterarnos un poquito. Hace justo dos años llegamos a las alcaldías. El contexto de Santiago de Compostela, yo siempre explico que políticamente, aunque en dimensiones totalmente diferentes, es bastante parecido a Barcelona. Santiago desde el año 87 siempre ha tenido primero un gobierno con alcalde del Partido Socialista, y después 12 años de un bipartito que era el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, ¿no? Un bipartito de izquierdas. Antes de que llegásemos nosotros por primera vez la derecha, que en este caso el Partido Popular, pues había alcanzado la alcaldía por primera vez y solo había estado cuatro años. Explico todo esto porque nosotros no teníamos en el punto de mira la remunicipalización del servicio de hora y de grúa. Bueno, tal y como explicó Eloy, tienes que escoger, porque en la dinámica de los últimos años, básicamente los ayuntamientos, aunque fuesen de, y por eso explicaba el contexto, aunque fuesen de izquierdas o del PSOE con aliados, lo que han hecho básicamente es privatizar. Santiago tiene una situación muy parecida en la que básicamente nos encontramos una plantilla municipal que está muy envejecida y muy reducida. A nosotros también nos ha pasado lo de que nos falta gente, o sea, no hay gente. Y por el contrario, se ha privatizado prácticamente todo, pero casi todo, no se han incorporado elementos públicos. Entonces, en septiembre del 2015, cuando llevamos allí cuatro años, resulta que llegó una sentencia que anula el contrato de la hora y de la grúa. Entonces, aquí se nos crea una oportunidad. Una sentencia que anula un contrato que, además, se había iniciado con el último gobierno bipartito, pero que lo había adjudicado el gobierno del PP. Y, además, la empresa que denunciaba, la empresa denunciante, que era la que había quedado de segunda en el contrato, era una de las empresas que estaban siendo investigadas dentro de la trama Pokémon, que era una empresa que pertenecía al grupo Vendex. Entonces, en ese momento nos aparece la oportunidad, la sentencia no nos aclara o no nos indica que tengamos que adjudicar, porque normalmente lo habitual es que las sentencias, porque nosotros hemos ya tenido varias, de escuelas infantiles, de varios servicios que nos han hecho paralizar un contrato, volver a mesas de contrataciones de dos o tres años antes, que continúen las mesas y que tengas que acabar adjudicando otra empresa. En este caso, en principio, no nos indicaba eso. Entonces, nosotros nos planteamos si sería una buena oportunidad que, antes de abarcar otras municipalizaciones más complicadas, como es la del servicio de agua, que también la tenemos en mente, si sería bueno o no municipalizar el servicio de hora y grúa. Y, además, lo planteamos así, porque cuando tú planteas este tipo de postura, los medios de comunicación o todo el entorno te coloca como si fueses irresponsable, como si no supieses muy bien lo que haces y tal. Nosotros, en todo momento, nunca dijimos que íbamos a municipalizar al principio, dijimos que lo vamos a estudiar, vamos a hacer los estudios, vamos a ver si es posible, vamos a trabajar siempre sobre seguro. Problemas que teníamos, claro, los 41 trabajadores. ¿Cómo se puede incorporar 41 trabajadores a una plantilla del ayuntamiento o de una empresa pública con la legislación actual? Intentamos también conocer el servicio, un servicio que no fue fácil de conocer y yo creo que aún no lo conocemos exactamente, porque, bueno, el control del contrato que tenía el ayuntamiento era bastante deficiente. No sabíamos muy bien ni quién ejercía el control, ni cuánto ingresaba exactamente la empresa al ayuntamiento, ni, bueno, había muchas lagunas, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que hacemos es tomar la decisión de utilizar una empresa pública que tiene el ayuntamiento, que es una empresa pública de transportes, que se llama Transportes Urbanos de Santiago, Sociedad Anónima, TUSA, para, desde la empresa, estudiar la viabilidad de esta remunicipalización, ¿no? Entonces, nuestra Junta, lo llevamos a Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno de Santiago le pregunta a la empresa pública si la empresa pública estaría en disposición. Todo esto lo vamos haciendo durante 2016. La Junta de Gobierno le pregunta a la empresa pública si se ve con capacidad de poder gestionar el servicio de grúa y de hora. Ahora, mientras la empresa pública va haciendo los correspondientes estudios, también llevamos al Consejo de Administración de la empresa pública, en la que está también la oposición, llevamos la modificación del objeto de la empresa, porque esta empresa lo que gestiona fundamentalmente es el transporte urbano, ¿no? El transporte urbano y dos parques públicos que hay en Santiago. Entonces, nosotros, como el transporte urbano, lo tenemos que concesionar este año nuevamente, hablamos del año pasado, ¿te acuerdas? Hablamos algo de los autobuses. Pues veíamos que, y como Santiago, además, es una ciudad que en este momento necesita dar una repensada a la movilidad, veíamos la oportunidad de poder, bueno, pues combinar todo. Una nueva zona azul, posiblemente más zonas azules, posiblemente, más zonas peatonales, y nos parecía que desde lo público y desde la empresa que actualmente estaba gestionando ya parkings de Santiago y que, además, gestionaría mediante una concesión diferente a las que había hasta ahora, pero posiblemente no, seguro, pero mediante una concesión, bueno, pues hacer una gestión integral. Cuando la empresa pública hace sus estudios, hace sus memorias, hace su estudio económico, estudio de viabilidad, vuelve a la Junta de Gobierno y le dice a la Junta de Gobierno que sí, que la empresa puede gestionar el servicio. Y entonces es cuando llegamos a la propuesta de ir a pleno y preparamos la iniciativa para ir a pleno. Bueno, vamos a pleno el 15 de diciembre del 2016 y se vuelve a crear otro comité en el que vuelve a estar casi la misma gente que estaba en el Consejo de Administración de la Empresa Pública y vuelve a hacer nuevos estudios de viabilidad, de plan económico, de, bueno, de los informes de personal, vuelve a ser muy parecidos a los anteriores y están cuatro meses trabajando sobre, bueno, el comité político-técnico que tiene que decir si es viable o no es viable. Cuando el comité político-técnico dice que sí es viable, bueno, si es viable solo con nuestros votos, porque la oposición se nos quedó atrás o no nos quiso apoyar, volvemos a pleno, volvemos a pleno y llevamos la, volvemos a pleno en abril y llevamos la exposición, bueno, la iniciación del procedimiento de gestión directa de los servicios a través de la empresa pública TUSA. En el pleno lo conseguimos sacar adelante porque, bueno, entre nosotros, nosotros tenemos diez concejales y entre los nuestros y el apoyo del bloque nacionalista galego, bastante regañadientes y echándonos la bronca porque lo hacíamos todo muy mal, bueno, pues lo sacamos. Y ahora estamos en el periodo de exposición pública hasta que lo tengamos que volver a llevar a pleno por tercera vez para aprobarlo definitivamente. Efectivamente. Ahora viene la cuestión. Mientras pasaba todo esto, desde septiembre del 2015 hasta junio del 2017, casi, bueno, no dos años, pero no le falta mucho. La segunda empresa volvió a reclamar en el juzgado y nos metió un requerimiento a la empresa del Grupo Vendes en enero. Entonces el juez, que en principio no nos obligaba a retrotraer, nos preguntó, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Entonces nosotros, de la asesoría jurídica, informamos. Lo que pasa es que el juez, justo dos o tres días después de que nosotros fuésemos por segunda vez al pleno, nos ha dicho que tenemos que volver a la mesa de contratación del año 2012, en el que se adjudicó el servicio y comprobar si podíamos adjudicárselo a la segunda empresa, a la empresa que reclamaba o no. Bueno, entonces, esto es lo que nos puede a nosotros paralizar ahora la remunicipalización. Haciendo caso del juez, convocamos nuevamente a la mesa del 2012, cinco años después. Solo que la mesa tuvo un problema. El expediente no estaba en Santiago, estaba en los juzgados, en la audiencia de Lugo, porque era un expediente que hacía parte de la investigación de la Pokémon. Entonces, ahora mismo estamos en una situación difícil y en la que no sé si nuestro... O sea, políticamente yo creo que sí que hemos culminado y de hecho nosotros éramos conscientes y en todo momento fuimos muy prudentes colocando, informando de lo que había tanto judicialmente como... Bueno, de todo. Pero ahora mismo no sabemos si lo vamos a conseguir remunicipalizar o no. Cuento todo esto así un poco porque cuando estás en estos procesos de remunicipalización y supongo que en Valladolid con el tema del agua nos podrán dar más información, los movimientos telúricos y los movimientos de todo tipo que hay y que tú a veces simplemente intúes o detectas son brutales. Y cuando hablo de un servicio como puede ser la zona azul o la grúa, que bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que es un servicio rentable, es un servicio rentable, pero bueno, no está en los niveles que puede tener el agua. En Santiago el contrato del agua lleva con la misma empresa que es Viacua, se llama allí, pero es Acbar también, tampoco tiene control y tampoco es un servicio sobre el que nosotros sepamos exactamente cómo funciona. Entonces, perspectivas para el futuro. En principio le vamos a meter el diente al servicio del agua, pero ahora sí que somos conscientes de lo complicado que es. Nosotros tardamos mucho en tener la iniciativa y en conseguir saber cuál es el guión exacto para afrontar una remunicipalización porque primero en el ayuntamiento no había nadie que nos pudiese guiar. Y eso es así, tenemos cinco meses o seis meses en los que perdimos hasta que nosotros tenemos un asesor jurídico que sí que es una persona que nos asesora y que nos indica oye, si lo queréis hacer lo tenéis que hacer así y que nos permitir sobre seguro. Pero eso es fundamental y después también es fundamental tener las mayorías en el pleno. Las mayorías en el pleno porque en este caso, y ya acabo en este caso, es muy gracioso todo nuestro proceso porque la gente que está en el Consejo de Administración de TUSA, la gente que hace parte del Comité Político-Técnico, siempre son los mismos. Entonces, siempre se han unido, siempre se han reunido, siempre han aprobado informes, casi las mismas personas. Entonces, bueno, pues es bastante curioso y espero que en breve os pueda decir si en Santiago conseguimos remunicipalizar o no el servicio de grúa. y ahora, porque ahora mismo es una incógnita. Gracias. Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Como se ha dicho, me llamo Alfons. Vengo de la xarxa por la soberanía energética, la red por la soberanía energética. Estoy en sustitución de Lourdes Verdier, que desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo porque está enferma con una neumonía. Ayer estaba con 39 de fiebre y aún así quería venir. Como grupo decimos que no, que era mejor que se cuidara en casa y entonces al final salió la opción de que viniera yo. Y también muy agradecido por la invitación. No queríamos perder la oportunidad, como es el xarxa por la soberanía energética, de estar en este espacio de remunicipalizaciones porque, como ya veréis, es una de nuestras líneas de trabajo principal. Tendría que hacer como dos históricos, dos backgrounds, que serían el de la xarxa y luego el del sistema eléctrico, en 12 minutos y explicarnos nuestra propuesta, imposible. Entonces, hago dos flashes sobre las dos cosas y luego entro en materia de lo que más nos interesa. La xarxa nació ahora, hace cuatro años, con la intención de la creación de un frente político de transformación en la energía, o sea, de politizar el discurso energético. No solo es un discurso de expertos y expertas de la materia, sino también es un discurso político. Hemos hecho muchas cosas en estos últimos cuatro años, desde participar en el multireferéndum con una pregunta, desde hacer una propuesta municipalista para las últimas elecciones municipales, organizamos anualmente lo que le llamamos VOLT, un recorrido de activistas con un autocar por los territorios afectados por grandes infraestructuras energéticas, pero nuestra línea de trabajo, y muy en relación con lo que se está hablando aquí, nuestra línea de trabajo principal o el foco principal, es recuperar el control de la energía a través de un proceso de remunicipalización de las redes de distribución eléctrica. Ya sé que nos suena muy sexy, pero ha sido una decisión colectiva, porque creemos que ahí está uno de los espacios realmente de control del sector eléctrico. Haciendo un análisis de las dinámicas de poder que se dan dentro del sector eléctrico, creemos que la distribución eléctrica es un punto de palanca para revertir la situación de oligopolio. Como os decía, un poquito de explicación de cómo está hecho el sector eléctrico, sobre todo a partir del proceso de liberalización del año 98, se segmenta al sector eléctrico en producción, transporte, distribución y comercialización. Producción y comercialización están liberalizadas, este es un mercado en el que puede entrar cualquiera, transporte y distribución están reguladas. Es decir, los que están haciendo esta actividad, al principio de cada año ya saben qué retribuciones van a recibir por ejecutar su actividad. Y esta actividad, concretamente la distribución, que al final para explicarlo fácilmente son los cables que transitan por nuestras ciudades, nuestras vilas y nuestros pueblos para llevarnos la electricidad a casa, y también están incluidos ahí los contadores, esta actividad concreta está cooptada por un 98% por oligopolio eléctrico. Estas cinco grandes empresas, principalmente tres, Endesa, Gas Natural y Iberdrola, que tienen el control estratégico sobre esta actividad. Entonces, siempre tenemos el debate de si es una cuestión, o sea, si tienen tener esta actividad porque es una cuestión de lucro, de dinero, o si es por el control estratégico. Evidentemente, es por las dos. Pero la parte de lucro, por ejemplo, en el tal como está montado el sistema eléctrico, es mucho más fácil ganar grandes cantidades de dinero manipulando el mercado marginalista eléctrico, con unas martingalas que montan. Iberdrola ha estado denunciado dos veces por eso. Es mucho más fácil ganar grandes cantidades de dinero en la parte de producción, pero la parte de distribución, como os decía, es como una especie de embudo. Todos tenemos que pasar por ahí y es un espacio de control estratégico. Entonces, ¿por qué proponemos esta remunicipalización de la distribución? Una, como os he dicho y he repetido, porque es un espacio de control estratégico. Dos, porque son las empresas distribuidoras las que finalmente ejecutan los cortes de luz. Entonces, tienen una componente fuerte si queremos luchar contra la pobreza energética. Tres, son las que otorgan las condiciones para los nuevos puntos de conexión. Por tanto, si pensamos en un futuro renovable de generación distribuida, es importante que tengamos bajo nuestro control las distribuidoras eléctricas. Y cuatro, y bastante importante, se está dando lugar ahora mismo un cambio tecnológico en las redes de distribución eléctrica hacia lo que se llaman Smart Grids, las redes inteligentes dentro de las ciudades inteligentes. Pues este cambio tecnológico hace que no tengamos que pensar solo la electricidad como electrones, sino también como información, datos. Van a correr muchísimos datos por las redes de distribución y controlar esos datos, quien controle esos datos también tendrá un control estratégico sobre el sector. No sobre el sector, sino sobre muchas otras cosas. ¿Qué posibilidades hay de remunicipalizar? Pues, intenciones muchas, posibilidades difíciles. Nos encontramos con diferentes marcos legales que no lo facilitan, sobre todo el marco legal español. Las competencias en energía no están en el ámbito municipal, hay muy pocas en el ámbito autonómico, están todas bien centralizadas. Hay que decir que sí que hay experiencias municipales de distribuidoras municipales. En el Estado español hay 327 distribuidoras que no son las grandes. Eso no quiere decir que sean municipales. Por ejemplo, Cádiz tiene una distribuidora municipal en un 55%, un 45% en DESA. Y en Cataluña, por ejemplo, tenemos seis municipios con distribuidoras locales. Es cuando interactuamos con estos municipios, nos explican las experiencias, ahí vemos la diferencia sustancial de lo que es un servicio municipal de distribución eléctrica. Por ejemplo, cuando le preguntamos al Santi Dalmaná, que es un pequeño pueblo de Lleida, cómo luchan contra la pobreza energética, si les ha servido de algo la ley esta que sacamos en Cataluña, la 24 de 2015, él nos dice que nosotros llevamos 90 años luchando contra la pobreza energética. Nosotros conocemos a cada uno de nuestros vecinos y no le cortamos la luz porque sí. Esa diferencia sustancial con la concepción de negocio que tiene el oligopolio es la que nos hace empujar por esta remunicipalización. Entonces, hemos hecho un estudio jurídico y dentro del marco jurídico se abren algunas posibilidades, a cual más compleja, para intentar remunicipalizar estas redes. La primera sería comprar la red. Pero bueno, para comprar la red, una, tienen que quererla vender, entonces dos, tenemos que tener el dinero para poderla comprar. Y pongo esta opción aquí porque sí que otras ciudades europeas, como por ejemplo Berlín y Hamburgo, han tomado esta decisión y han decidido comprar la red previo referéndum municipal de si querían remunicipalizar las redes de distribución. Porque también, en su caso, y en el caso del Estado español no funciona así, la gestión de la distribución eléctrica está por un tiempo determinado, por una concesión, 20 años. Eso está amparado en una directiva europea que no está transpuesta en el orden jurídico del Estado español. Y por tanto, aquí las empresas eléctricas, las distribuidoras, ejercen esta gestión de la distribución a perpetuidad. No hay ese tiempo o ese límite temporal que, como os decía, para Hamburgo y para Berlín fue el punto de inflexión para abrir el debate público sobre esa posible remunicipalización. Otra opción sería la expropiación, porque lo contempla la ley del sector eléctrico. Cuando vimos esa posibilidad, pues decimos, sí, sí, expropiación. Cuando nos metimos en el artículo de expropiación, vimos que lo que estaba diciendo el artículo de expropiación sobre la ley del sector eléctrico es cómo las empresas eléctricas podían expropiar terrenos para poder tener la servidumbre de paso para sus instalaciones. No era nuestra idea. Entonces, el tema de la expropiación es bien complicado. Otra opción serían las líneas directas. Las líneas directas serían conectar directamente zonas de producción con zonas de consumo. Pero no pueden estar esas zonas de consumo conectadas en ningún punto con la red de distribución local, porque por la idea de monopolio natural, en el momento en que haya una conexión con la distribuidora local, esas redes pasan a la propiedad de la distribuidora local. Es decir, es una opción también bastante complicada. Sería como en núcleos aislados que quisieran conectar desde la producción al consumo de manera directa y sin estar conectadas en ningún otro punto con la red de distribución local. Otra posibilidad sería constituirse como distribuidora o comprar una distribuidora que ya esté en servicio. Constituirse es bastante complejo. Comprarla, pues existen posibilidades. Evidentemente, no queremos comprar una que ya funcione, sea autónoma y no sea del oligopolio. Es decir, se contempla esta posibilidad si la compra-venta es un acuerdo entre las dos partes justo. Esa sería una posibilidad para intentar penetrar la parte de distribución. Y la última, la que os comentaba. Hay una directiva europea, que es la 2009-72, que dice que tiene que haber una separación efectiva entre la gestión y la propiedad de las redes de distribución. Esto en el Estado español tampoco se ha traspuesto. O sea, no hay esa separación real. Es decir, nosotros hemos hecho un estudio histórico de cómo se han ido haciendo las redes de distribución y al final la conclusión que hemos llegado, de manera más justa o injusta, es que la propiedad de las redes es, en su mayoría, del oligopolio. Entonces, quizás desde lo municipal se podría entrar a la gestión de esa red, si se abriera la gestión, pero nosotros no renunciamos a la propiedad de la red. Nosotros queremos tener esos activos en nosotros. O sea, el tema de abogar por una gestión y no acabar teniendo la propiedad de la red, para nosotros es una opción parcial. Por último, también comentar, y esto lo he redactado esta mañana de un correo que me ha pasado un compañero, que está la posibilidad de las tasas municipales. Hay una tasa por utilización privativa que los municipios pueden reclamarle a las, pero son a las empresas distribuidoras y a las de transporte, principalmente a la red eléctrica de España, si hacen pasar sus tendidos, pero si estos tendidos no favorecen, o sea, no conectan directamente con el municipio. Entonces, esa servidumbre de paso se puede reclamar. Digo ahí para tener otra idea. Y bien, nosotros, o sea, pasando del marco, no pasando, o sea, en una opción más allá del marco jurídico, porque el marco jurídico es el que es, pero también hay que empujarlo para cambiarlo, si no, por ejemplo, no se hubiera aprobado nunca la 24-2015, sobre pobreza energética y emergencia vibracional. Nosotros estamos abogando primero para tener, como os digo, este mundo es muy complejo, el del mundo eléctrico, pero especialmente la distribución, estamos abogando primero por tener información. Nosotros le llamamos auditoría ciudadana, le podemos llamar como queráis, ciudadanos que piden información de cuál es el estado de la distribución eléctrica en el municipio. Queremos tener un análisis técnico de cuál es el estado, de la situación actual de las redes de distribución. También hay muchas sospechas que los mantenimientos son deficitarios. De hecho, entre el año 2010 y el 2013, las plantillas de las subcontratas, porque las empresas grandes tampoco ejecutan la actividad, las empresas de las subcontratas se redujeron a la mitad y la actividad la misma. Entonces, ahí está claro que son unos súper trabajadores o hay deficiencias como las de la foto. Queremos saber eso, cómo se han prestado los servicios, cómo se han retribuido, qué concesiones se han dado, los esquemas de subcontractaciones. Todo eso estaría incluido en esa acción de auditoría ciudadana. Queremos saber un debate público sobre ese futuro de las redes inteligentes y qué vamos a hacer con esos datos. Yo creo que eso es un tema bastante clave que depasa el tema energético, que es un tema de protección de datos de los ciudadanos y ciudadanas. Los smart meters, los contadores, entran en nuestras casas para llevar información a qué y para quién y para qué. Tener un diálogo profundo con los trabajadores y trabajadoras del sector, porque son los que detentan toda la información de cómo están las redes de distribución. Y también, y eso ahí también es un reclamo a todos los que estamos aquí en la mesa, tenemos que explorar nuevos modelos de gobierno o de gobernanza. Esa palabra, bueno, es un poco controvertida, pero modelos de gobierno donde la ciudadanía participe con toda la complejidad que eso representa, pero sí que es necesario esa penetración de la ciudadanía para dar más profundidad de tiempo a los ciclos políticos positivos o negativos que puedan venir. Para mí ya ha acabado. Bueno, muchas gracias a todos, porque hubo respost... Ay, muchas gracias a todos, porque habría respetado mucho tiempo. Un equipo no es top, ¿eh? Un equipo no es top. Podría estar alargando un poco, pero no había escalagrado más de la cuenta. Tenemos media hora, más o menos, para poder hablar. O sea, ahora es... Os damos la palabra a nosotros. La idea es compartir un poco de experiencias. Si alguien tiene experiencias a compartir o quiere dar articulares es una preocupación que tiene o su experiencia concreta o explicar cosas no concretas, pero en titulares. O dudas para que... Porque nosotros estamos en un momento en el momento seguro que hay un montón de dudas al respecto. O sea, que la palabra es vuestra. Si queréis dedicar la mano, os voy dando la palabra. No apuntaré nombres, ¿eh? Si yo vaya, habla y lo andáis. Vale. Si quieren... Soy Gavarday, de la compañera de Vallès. Me preguntaré a la pregunta para María sobre el proceso de recuperación del agua y los demás. Y la duda que me ha quedado es cuál es el proceso de desimprogación. O sea, hemos visto que la de 2017 de los presupuestos generales del Estado nos utilizará mucho desde el ámbito local, principal, precisamente la absorción de trabajadores en cualquier proceso de regionalización que podamos tener a cabo. Y la duda que sé que es complicada y es una pregunta más técnica, pero ¿cuál es ese proceso mediante el cual habéis creado una empresa o entidad pública de corte empresarial? Entidad pública empresarial, sí. Entidad pública empresarial que os permite de alguna manera desimprogar la tranquila o los trabajadores que estaban en la empresa privada del agua. El interés en el caso es cómo vais a hacer ese proceso de desimprogación o la absorción de personalidad. Y después, por el fondo, al hoy, me interesa mucho cómo han hecho los procesos de los seis municipios en Cataluña que has comentado los que sí tienen la gestión municipal de la distribución eléctrica. Cómo lo consiguieron en su día y al hoy, el proceso en Barcelona concretamente que sé que me parece que está creando una empresa que no sé si es la parte comercializadora o la parte de distribución de la red eléctrica. ¿Cuál es el proyecto en Barcelona que se dirigió? ¿Cuál es el proyecto? dos cosas, ¿no? Un directivo de ACAD diciendo el beneficio de la empresa está porque yo sé que las cosas no. Entonces, uno de los retos que no forma de la Secretaría de la Universidad de Madrid es un histórico del proceso. El sector decía que uno de los retos es de los beneficios es el conocimiento. La capacidad de otras cosas que se han visto, por ejemplo, en París, es la capacidad de contratar directivos. La gente que es difícil de pagarles, que es lo que conecta más a los maris, ¿no? Que han tenido los problemas para contratar gente que realmente sepa hacer las cosas. Vamos, aparte de los problemas que se han preguntado del personal, ¿qué tal? Esa idea de recuperar conocimiento, ¿no? Que no hay que ser responsable. Bueno, yo creo que voy a agregar esa idea de lanzar las comunidades que se han hecho pero no hay que ir, ¿no? Y yo creo que voy a la pregunta del Ayuntamiento de la Universidad de Madrid. Bueno, yo creo que tenemos todas las experiencias, ayudarnos a todo un año con las organizaciones. Y me pregunto, bueno, una cosa es que nosotros hemos visto, que la única posibilidad que hay con las caras, que ya he explicado, que es decir, que no era la única posibilidad, la única posibilidad, la misma para poder beneficio y calentar los servicios, es a través de una empresa pública. Yo quería saber de las experiencias que habéis comentado, a ver cómo podía ser, si con la relación de los empresariales, de trabajadores públicos, en general. Y luego, la responsabilidad que se ha hecho es la subordinación del personal. Yo entiendo lo que se ha explicado de la empresa pública, de lo que se está intentando, pero hemos intentado a ver el agua, que habéis dicho que habían trabajado con esta opción de su lugar a todo personal. Yo entiendo esta distintiva entre personal que tiene mucha experiencia, porque a lo mejor lleváramos trabajando en empresas privadas en ese sector, por tanto, la gestión y con los cerreros, pero por otro lado, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando mucho estos dos años para que las empresas públicas municipales hagan procesos transparentes de organización pública, con nosotros desconocemos cuál es la gestión de personal y la contratación que han hecho las empresas privadas que están gestionando ahora ciertos servicios que nos estamos tratando para no imparanzar. Por eso, para mí, en ese debate ético entre, evidentemente, garantizar los derechos de los trabajadores, pero también garantizar la contratación pública como tiene que ser. Y quería saber también si ya había llegado a algún punto para avanzar en este debate. Sí. Mira, el plan es el tercero, que en el momento es un nivelado con el éxito. Nuestro primer planteamiento era, en la tradición que tenía que ser a través de la sociedad municipal, fundamentalmente, nosotros, las acciones por las que planteas tú, tendrán una manera de poder garantizar la formación de la plantilla, la responsabilidad que no tenía que ser apretar el servicio público. Y a la vez, no funcionarían los trabajadores, es decir, esos trabajadores en una situación política de unidad, por ejemplo, la contratra, basaría con la sociedad pública o la laboratoria del entendido y no tendrían ni más ni más ni más preciosos. Si se cumplen en la sociedad misma, lo que coge el banco, obviamente, es un mejor de la empresa que se ha realizado pero, únicamente, la persona y la persona que se ha realizado para el espacio también. Bien, en este aspecto, por lo cual, nos vamos a tener más de apuntar a lo largo de ellos. Yo también, tengo un buen repito, lo que nos vamos a pero, únicamente, yo, siempre también. Como en la parte del tema de la violencia de la sociedad y la identificación de la población que tenía cuatro, los grupos sociales muy concretos, la primera, que nos encontramos en la zona que queríamos organizar a los aspectos de una sociedad pública. Y, entonces, la otra, en el tema de la violencia de los aspectos que es un tema que nos ha repasado mucho, muy bien, para este evento y yo, de la economía, me dio a los sueños, porque, de la zona de los aspectos de la luz, 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 un montón de altas funcionales para el mundo que ha realizado un montón de servicios, pero ninguno salía, más que ponernos dudas sobre ellas, a mejor incluso el produjo de la gran dispervención. Y no jodemos la asistencia técnica externa, una constructoría que necesita la gran dispervención, cuando realmente empezamos a dar paso para poder revaluar el par. Y ahí nos juntamos, y aquí tenemos un reto, una sorpresa que la ANFO, lo que nos sorprendió mucho, y es que cuando nos empezamos a manejar, es que ya tenemos los estudios bien, nos respondamos con qué nos podíamos hacer, por competencia del gobierno, no tenía que aprender, porque al no ser un servicio, de lo que sabemos, es una de las ideas básicas, de las comunidades locales, por lo tanto, no es cierto, obligado a pensar como parte del servicio, no está considerado como cada un servicio público, y por tanto, no hay internet, no hay poder de gestión, y la competencia, igual que simplemente hay que estar en el contrato desde el gobierno, pues de esto, un daño que no haya estado en la lista de los contratos, y asimilarse la aplicación directamente, y luego la aplicación de los grupos de los contratos, pues al final de competencia del gobierno, y de eso, aprobamos el gobierno, la norma de los paréntesis, de ese interés entre los otros días, y es que solamente una congeladísima, lo que nos va a dar congelar, dos días antes de que el gobierno no va a funcionar, y luego no va a funcionar. Ya te lo haré con lo que he dicho, hay tres palabras, pero María se tiene que ir, pues parece que conteste cosas que se han dicho, y volvemos a pasar a los detalles. Bueno, sobre el proceso de subrogación de los trabajadores. Yo, vamos, me imagino que mucha gente que estáis aquí lo habéis leído, los diez preceptos que tiene el artículo 44, se habla de sucesión de empresas. Yo creo que caer en el error de que cuando hacemos, imaginemos, un contrato como el de Valladolid, que está a veinte años, decidimos sacarlo otra vez a la licitación, y viene otra empresa o la misma, y vuelve a gestionar el servicio durante veinte años. Esos trabajadores tienen un convenio que habla de que tienen derecho a la subrogación, y por tanto, con otra empresa privada se subrogarían. Entonces, yo me pregunto que si va a ser un freno que haya que subrogar a los trabajadores para remunicipalizar servicios. Yo no lo veo bajo ningún concepto, porque, como digo, si hubiéramos licitado el servicio, esos trabajadores estarían subrogados y seguirían como indefinidos en el servicio. La figura con la que pasan son indefinidos no fijos de plantilla. Hay distintas fases. Nosotros venimos de un proceso de privatización. Un tercio de la plantilla era de ASBA, la empresa municipal pública que gestionaba antes el agua, antes de que fuera el grupo AGBAR. Entonces, quiero decir que yo entiendo que es lógico que se le subroge, y no es un proceso de restar igualdad, mérito y capacidad. Es tanto como decir que todas las subcontratas que se tienen, que se han comentado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, pues esos trabajadores no sabemos cómo han entrado. Muchos en Aguas de Valladolid sí que han entrado con pruebas. Ya lo sabéis también, de todas formas, que la legislación general habla de un proceso de tres años para sacar las plazas a concurrencia pública. Yo también me pregunto, en muchos ayuntamientos en Valladolid nos hemos encontrado con interinos e interinas que llevan 20 años sin que sus plazas salgan, sin tener probabilidad o posibilidad de optar a puestos mejores o incluso a prepararse su oposición y consolidar como funcionario público. Por tanto, yo creo que, visto el panorama que tenemos, no puede ser un freno el artículo 44 del Estatuto y subrogar a los trabajadores. Como digo, si yo hubiera licitado el agua en Valladolid, el día 1 de julio estos trabajadores seguirían subrogados durante 20 años con una empresa privada. Yo prefiero que trabajen para lo público, lo tengo claro. Otra cosa es que se ordenen los procesos y el problema fundamental que tenemos con la tasa de reposición que está encima de la mesa es que la gente se jubile y, como decía él hoy, no podamos sacar las plazas. A mí, a medio o largo plazo, para el servicio, lo que me preocupa es eso, que nos impongan unas tasas de reposición, al igual que vemos en limpieza, la gente se va jubilando y no podemos reponer el personal. A mí me preocupa más eso porque la edad media de la plantilla es elevada y en los próximos años hay muchos trabajadores y trabajadoras de aguas de Valladolid que se van a jubilar y, por tanto, yo lo que quiero es hacer procesos de oferta pública ordenados y sacar primero sus plazas en igualdad, mérito y capacidad en concursos de oposición. Por tanto, yo creo que todo puede ordenarse, igual que con las interinidades, y esto no puede ser un freno a los procesos de remunicipalización y de control de gestión de servicios básicos como es el agua. En cuanto a cómo lo estamos haciendo, hablábamos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se está pactando una enmienda, ya se ha pactado, para que no sea, digamos, tan confuso. Si alguno lo habéis leído, por un lado se nos decía que no pueden pasar al sector público, por tanto, no son empleados públicos y no hay que confundir empleados públicos con funcionarios. Yo creo que la gente de derecho lo tenemos muy metido, pero, en general, parece que por trabajar para una entidad pública eres funcionario y no es así, no es así. Pero, independientemente de eso, lo que se pretendía es que era una norma circunstancial, una norma temporal, como es una Ley de Presupuestos Generales del Estado, sustituyera a una legislación básica del Estado como es el Estatuto y eso era una barbaridad. Lo que ahora se hace es adelgazarlo, aún así va a haber muchísima controversia, yo creo que va a haber muchísimo problema en los tribunales y yo creo que es lo que pretenden. Cuando se ponen normas, son para intentar hacerlas cumplir. Yo creo que mejora la nueva redacción, pero aún así es peliaguda. Y, en cuanto al proceso de creación de la entidad, lo que hemos hecho es como una empresa pública, una creación de una entidad, a través del boletín oficial, cuando ha salido a exposición pública sobre lo que ha recurrido la empresa y la abogacía del Estado, el Gobierno central. Y, bueno, lo que nos dicen es que tenemos autonomía municipal para decidir cómo podemos gestionar el servicio. Después, el proceso de subrogación lo hemos aprobado, también, en el Consejo de Administración. Y hemos acordado con el Comité de Empresa un texto basado en el artículo 44 y ahora tienen que recibir la notificación individual los trabajadores. Entonces, estamos en ese punto. Y, en cuanto a los directivos, el know-how, que es lo primero, cuando quieres remunicipalizar algo, te dicen, pero si un ayuntamiento no tiene know-how. Tenemos 170 trabajadores que llevan trabajando para la empresa muchísimo tiempo y, si la figura de la gerencia es un problema, nosotros hemos sacado un concurso público para la gerencia, ya tenemos gerente, la semana pasada le hemos nombrado y, bueno, esperemos que vaya todo bien. Pero, bueno, el camino se hace andando. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Jordi, quería hacer una intervención concreta sobre personal. Mucho más bruto en el tema de las subrogaciones. No es que podamos decidir si podemos o no subrogarnos trabajadores. Tenemos la obligación legal de subrogar a todos los trabajadores que están en una unidad económica que se traspasa al municipio. Eso quiere decir que, aunque la disposición adicional 27 parezca, que nos lo dificulta, no es así. Todos los trabajadores, la directiva europea, está por encima de eso. Otra cosa es, en los casos en los que haya subrogación de plantillas, que ahí sí que el municipio puede decidir si quiere o no quiere subrogar. Y las subrogaciones de plantillas me refiero a los servicios donde solo hay una plantilla que se subroga. Es decir, un servicio de licencia de edificios o servicio de atención domiciliaria. Pero en todos los otros servicios donde, además de haber plantilla, hay infraestructura que se traspasa con el cambio, ahí no es que podamos o no podamos escoger. Es que tenemos que subrogar. Es una obligación legal. Además, esa subrogación legal no deja a los trabajadores en la categoría de indefinidos no fijos. La categoría de indefinidos no fijos solo se produce cuando hay una sentencia judicial. Las personas son subrogadas y ya está. Y son personal subrogado, no empleado público. Y ya está. Y esa gente se puede caer ahí durante toda su vida laboral. No hace falta regularizar ese puesto porque ha accedido ahí a través de la subrogación. Otra cosa es que esa persona, cuando está subrogada no empleada pública, quiera acceder a otra plaza o quiera promocionar dentro de la administración pública. Entonces, sí, que podrá optar a las plazas con las oposiciones o con un concurso o lo que sea. Pero nos están queriendo dar miedo. Sí que se puede subrogar. Es que tenemos obligación de hacerlo. Es otra historia. Y, sobre todo, no computa como la gente que subrogamos no computa en la tasa de reposición. Es decir, que nos lo están poniendo fácil, al contrario de lo que nos quieren hacer creer. Y ya está. Ya he pasado. Miguel también quiere hacer un comentario. Sí. No, solo quería comentar que nosotros en esos primeros meses que, bueno, no sabíamos cómo hacer, sí que nos movimos y, por ejemplo, fuimos a la ciudad de León donde un gobierno del Partido Popular tuvo que, tuvo, porque supongo que no sería por cuestiones ideológicas, bueno, sí, fuimos hasta León y donde municipalizaron la gestión de residuos. Es cierto que antes de la ley de racionalidad y entonces con otro marco legal y donde subrogaron que era un organismo autónomo, subrogaron a todo el personal y en el caso de los directivos, pues nosotros hablamos con el director o gerente del organismo autónomo que antes era el gerente de Urbaser en León, fue lo que optaron allí, pero sí que lo han hecho, claro, con todos los trabajadores e incluso con los directivos. Claro, sí, yo creo que el sistema de concurso es mejor para el gerente, pero, bueno, sí que digo que hay realidades incluso desde el gobierno del Partido Popular. Y en la Fábrica Nacional de Monada y Timbre, en los presupuestos del Estado de 2017, la Fábrica Nacional de Monada y Timbre ha subrogado todo su personal y lo ha hecho el propio PP porque tiene la liberación de hacerlo. Es que nos están vendiendo modos que no son. Vale, os paso a través al público. Había aquí una palabra en el otro bar y en su compañero de arriba de sus órganos. ¿Sí? A mí me da la pregunta es que estamos diciendo que el pleno municipal, por el pleno municipal, público, es tan difícil, ¿hay alguna manera de blindar y no se vuelva a privatizar a la que de aquí dos años entre el gobierno y el gobierno tiene un gobierno que pide dependencias de privacidad? Ni eso como hace un grupo, porque si aquí está raro dos años, por ejemplo, o tanto ayer, el hijo, pero nada, los que, si ya aquí vos, ya no estamos lo que representamos nosotros, el ayuntamiento, lo cual la, lo cual la mitad, a ver si hay alguna manera de invitar. ¿Cómo? ¿Sí? Soy Ibarc, soy consejana en Magdalena, que es una ciudad de la Ciudad de la Milagres, consejada de Sostenibilidad y de el Servicio de Limpieza. Somos una de las unidades capitales con el sistema mixto para hacer la gestión en el directo El presupuesto al mando del servicio son 40 millones de euros. Lo que nos encontramos cuando llegamos fue todas las características que se ponían ahí para la participación de los públicos, encaminados a irlo privatizando progresivamente. Porque en los presupuestos municipales, el camino 6 de inversión, el camino limitado, no ha sido el capítulo de externalización, entonces toda la necesidad, por ejemplo, de flota municipal que tenía una media de antiguidad en más de 11 años, cuando la vía en el día de hoy, todas esas inversiones que hacían falta eran más difíciles y que si no hay voluntad política se pudieran llevar. Aunque somos un ayuntamiento con la deuda saneada, que no estamos en el proceso de ajuste en el caso de los públicos. Eso es una limitación que hemos dicho que estamos en la hora de detallar porque era básico para la seguridad y la calidad. También hay un problema con la contratación del personal laboral temporal. Lo que diría es sumar a las limitaciones que tenemos con el tema del personal. Porque si no tienes un sistema de bolsa de empleo o de un sistema arreglado o de igualdad de discapacidad, se encuentran, como he encontrado yo, hay miles de trabajadores que alguna vez han trabajado en limpieza por el simple hecho de, o digamos, que lo han metido en todo el grupo político de gobierno o por comillas de negocio. Hacer una igualdad política que me está llevando otros años, digamos siempre, porque el proceso es súper concentrado. Otra dificultad que nos encontramos, pero yo también porque cuando estamos en un gobierno vemos cosas que, no, estaré escribiendo a los compañeros en la asociación para que sepan lo que los grupos de gobierno en este caso se encuentran también. Los técnicos no están hablando de un periodo, en este sentido, no tienen capacidad técnica. Hay que crear posiciones específicas o tener asesores, pero también nos vamos a movilizar a la población de asesores, ¿no? La asistencia técnica no queremos hacerla, pero la tenemos que hacer en este caso para una sociedad especializada. Son problemas que no encuentro los otros. Es un problema que me quería preguntarles una cosa. Cuando un servicio se elige la gestión directa, no quiere decir la gestión directa, es decir, no reparticipa los datos, porque ya es público, lo único que quiere hacerlo es la gestión directa, y se acaba el paso del contrato, sin que hayan decidido hacerlo, y se acaban de hacer todas las prórrogas del contrato, todas las prórrogas de la línea, sin que todo está ya terminado. ¿Hay algún ejemplo de un municipio donde se haya, gracias a las características de servicio público, se haya obligado a la empresa a seguir? ¿Ambresemos el contrato de cochecero? Vale, yo lo creo que es una idea. De la que tuviera fuera, a lo mejor, de tenerlo en un sistema tal, para nosotros poder tener una compartida información, o hacer preguntas de este tipo, que hay veces que, como entienden, hay una sorredad, es figura entre estos procesos, y tenerla a lo mejor un correo en el mismo lugar de estilo, y a lo mejor de contestar sería el mismo. Gracias. Y a aquel compañero, aquí hay una noia que había demanado abans que lo había visto, y a aquel noia, y seguramente sigueu breus, y a la persona de la tabla, porque sí. Gracias. 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 Soy breve. Tres cosas. Una, el compañero que ha preguntado sobre las empresas municipales en Cataluña, igual que las más de 20 cooperativas eléctricas locales que hay en el País Valencià, es que son históricas. Nunca han perdido sus redes de distribución. O sea, están cumpliendo ahora los 100 años. O sea, no hay casos de remunicipalización actual de las redes de distribución. Son las que nunca las han perdido. Eso nos da el mensaje también de que, evidentemente, ese servicio puede funcionar a nivel municipal perfectamente. Y, además, dicho por las empresas locales. O sea, es lucrativo y funciona muy bien a nivel económico, ¿no? Y, gracias a los beneficios de la distribuidora y las comercializadoras locales, también han podido pagar otros servicios. O sea, esa es la idea. Sobre el compañero, una pregunta creo que bastante inteligente sobre el blindaje. Seguro que ellos podrán decir más en términos técnicos, pero, o sea, como xarxa para la soberanía energética, apostaríamos por eso lo que hemos dicho antes, ¿no? Modelos de gobierno donde forme parte la ciudadanía. En Berlín, por ejemplo, proponían que las eléctricas locales tuvieran dos cargos políticos, cuatro ciudadanos y luego siete trabajadoras, ¿no? Y eso es lo que confirmaba el órgano de dirección de esa eléctrica. Yo creo que eso también es una manera de blindar el futuro. No sé si a nivel legal, pero por lo menos haría ruido, ¿no?, transformar ese modelo de gobernanza. Una cosa que me he olvidado es que este es nuestro libro, este es el libro de la xarxa, que todo lo que he explicado en diez minutos está aquí en treinta páginas. Está en catalán, lo tenemos que traducir en castellano. Si lo queréis coger, ahí hay veinte ejemplares y sin mucha razón con lo del Z y el TISA, que perfectamente pueden revertir los procesos de remunicipalización. Y tenemos que estar, muchos de los que estamos en procesos municipalistas, también estamos ahogando contra del TTIP, del TISA, del Z y de los tratados de libre comercio de los ochenta en Latinoamérica. Es decir, que ese discurso lo tenemos bastante integrado. Vale. Yo quería aprovechar para poner dos diapositivas, que no me ha dado tiempo, pero como ahora tengo un minuto, porque si no parece que no se pueda remunicipalizar. Y yo hice una pequeña recopilación. Esto es en el caso de agua en Cataluña. En Cataluña, como vemos, aproximadamente catorce municipios ya han remunicipalizado el agua desde 2010, de tamaños muy distintos, de regiones muy distintas, rurales, urbanos. Con lo cual, si se puede, es viable y se está haciendo. Y al lado tenemos todos los que han aprobado algún tipo de declaración en pleno a favor de una gestión pública, con lo cual están en procesos de trabajo, con lo cual ya vemos que la cosa se dispara. Y luego hice otra, que es entrando rápidamente en Google, viendo distintas y grandes ciudades de España, en verde, procesos que habían culminado. Yo ya he visto que aparecían más, porque esto ya está un poco desfasado. Y en negro, declaraciones que había habido de los gobiernos de procesos en marcha. Con lo cual, también vemos que realmente es un debate extremadamente transversal, de todos los colores políticos, de todas las regiones, de todos los tamaños y que se está dando. Con lo cual, sí que es verdad que damos un mensaje de que tenemos muchas dificultades o toda la legislación está pensada a la contra. Y por eso hemos encontrado todas las disposiciones adicionales 27, todas las herramientas que están apareciendo ahora. Es un repliegue estratégico del IBEX 35, de las puertas giratorias, para de alguna forma mantener su posición de poder en la liberalización de servicios públicos y la deriva que ha habido de las constructoras a este sector. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a ello. Y entonces, tres ideas muy claras desde el principio. La declaración adicional 27 no imposibilita en ningún caso la subrogación. Además, ahora se ha introducido una enmienda y ya se ha aprobado que clarifica claramente que en ningún caso nos limita la posibilidad de subrogación y de remunicipalización. Pero sí que alertamos que hay dos enmiendas en la Ley de Contratación General, enmienda de Ciudadanos y enmienda de Partido Demócrata, Convergencia y Unión, que esas dos sí que están de nuevo atacando la posibilidad de remunicipalización. Esa ley ahora mismo está parada y en retraso porque hay un debate sobre si tenemos que hablar de contratación de servicios básicos o contratación de servicios públicos. Están con un debate bastante, incluso de paradigma, de si tenemos que seguir y tenemos que volver a introducir el concepto de servicio público o no. Pero hay dos enmiendas hoy en día encima de la mesa que sí que vuelven a atacar los procesos de remunicipalización y no es de extrañar que vengan de Ciudadanos, que vengan del Partido Demócrata. Tampoco era de extrañar la propuesta que hizo el Partido Popular inicial, como que estuvo sobrevolando una enmienda también del Partido Socialista, que también era un retroceso y que conseguimos que se retirara. Y también se ha dicho que se puede subrogar, incluso se puede subrogar directamente al Ayuntamiento. No es necesaria únicamente la fórmula de empresa pública. Sí que es verdad que la fórmula de empresa pública a muchos ayuntamientos les ha permitido mayor flexibilidad, mayor agilidad, les ha permitido mayor acomodamiento. Pero en nuestro caso, las cuatro escuelas, las cuatro guarderías, las hemos internalizado directamente al Ayuntamiento y el servicio de atención domiciliar a las mujeres, hay detención a las mujeres y violencia machista, también lo hemos puesto directamente en el Ayuntamiento. Evidentemente, como se ha dicho, no con cargos de funcionarios, con indefinidos no fijos. Ahora se está hablando de la posibilidad de añadir la coletilla de a extinguir, pero se puede, incluso esa subrogación, hacerla directamente al Ayuntamiento. No es necesario porque tener que crear una empresa pública o tener que buscar alguna empresa existente. Luego, la comercializadora, se ha contado muy bien, la comercializadora juega en los dos terrenos de juego que Alfonso ha dicho que hoy en día tenemos claramente definidos, ¿no?, en generación y en comercialización. ¿Y qué nos permite hacer? Por ejemplo, el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento, estamos hablando de más de 30 millones anuales, lo podremos licitar directamente y con lo cual ya calculamos que nos ahorraríamos medio millón de euros. Y, además, podremos entrar, y esta es la novedad respecto al proyecto que había iniciado Comercia de Unión, entramos también en las casas y en los domicilios. Podremos tener también, pues de momento hasta 20.000 familias, poder prestarles directamente el servicio comercializadora. Eso nos da dos herramientas más. La primera es una mayor sensibilidad con todo el tema de la pobreza energética y la segunda, poder hacer un avance en el autoconsumo. Como sabemos, la legislación española prohíbe el balance neto, pero nosotros con esta comercializadora lo que podemos hacer es comprar la energía, producirla y luego descontarla del recibo. Con lo cual, estaríamos avanzando hacia un balance neto virtual, si nos permitáis decirlo, pero que supondría poder hacer que cualquier vecino pueda ensalarse su placa solar y desde el minuto uno todo lo que está generando ya se le está, aunque no lo esté consumiendo, ya se le está descontando del recibo y con lo cual le puede ser mucho más rentable toda esa inversión. Con lo cual, es una herramienta entrar en el sector de la comercialización, que es verdad que es la última parte del ciclo, que es verdad donde hay menos margen, pero creo que es interesante que hubiera una oleada de municipios que apuesten por eso. Pamplona también está en esa dirección. Luego habéis hablado de conocimiento y directivos, yo lo separaría. O sea, la pérdida de conocimiento no está directamente relacionada con el personal directivo. Es más, seguramente cuando subrogamos estamos subrogando ese conocimiento y muchas veces no son los directivos. Yo creo que sí que hay una pérdida muy fuerte porque hay una pérdida de gobernanza, de acceso a la información, de acceso a los datos, de pensar que nosotros, por ejemplo, el contrato de residuos se externalizaba el piego, se externalizaba el seguimiento, se externalizaba la evaluación y se externalizaba la gestión. No le quedaba nada al ayuntamiento. O sea, realmente, ¿qué va a gobernar cuando lo tiene todo completamente externalizado? Luego no es de extrañar que aparezcan las noticias que aparecen de irregularidades. Y en el caso de los directivos, también tener muy presente que estamos hablando de grandes grupos empresariales, de familias, con lo cual sí que hay una queja de un sector empresarial de pequeñas y medianas empresas que quieren entrar a esos sectores que están totalmente bloqueados por estos grandes grupos empresariales. Con lo cual, hay muchos directivos que no pueden acceder a nuevos puestos de dirección porque están todos controlados por grandes grupos. Y en el caso del agua o en el caso de la electricidad, pues son muy claros que hay una empresa que tiene el 95% de la distribución y con lo cual se hace con todo ese mercado. Luego, habéis hablado de qué hacer con la política de contratación de las empresas concesionarias. Eso ya es más complicado cuando intentamos… Porque una cosa que hemos decidido es que somos responsables de los 12.000 trabajadores públicos y de los 15.000 externalizados porque forman parte de un servicio público que se ha sacado a concesión, pero están prestando un servicio público. Con lo cual, también nos sentimos que tenemos que tener cura. Y ahí es lo que yo había señalizado, todas las cláusulas que podemos entrar en los pliegos, pero es verdad que nuestra capacidad de incidencia allí es menor. Por ejemplo, en el caso de las guarderías, prácticamente el único ahorro que nos ponía el servicio privado encima de la mesa es que en vez de pagar 25.000 euros, que es el precio medio del ayuntamiento, pagaban 18.000. Bueno, si esa es la gran política que nos tiene que decir que es el gran avance del servicio, esa privatización, lo único que nos llevaba era una mayor precarización, una desmotivación del personal y, con lo cual, un impacto. Nos venían las propias familias quejándose de lo indecente de los salarios de las profesoras en las guarderías, con lo cual, pues ahí también podemos introducir herramientas. Luego nos habéis dicho a cómo si se puede blindar. Yo creo que solo tenemos que trabajar más. Sí que es verdad que, en última instancia, lo que tendríamos es que el ayuntamiento tiene que poder ser soberano en todas sus decisiones. La realidad es que lo que vemos es que se introducen complejidades y dificultades para que se desincentive hoy en día la gestión pública y se fomente la gestión privada. Lo vemos, que no puedas contratar personal, que no puedas hacer inversiones, que no te puedas endaudar, etc. Con lo cual, en esa lógica de poner facilidades o poner dificultades, creo que sí que podríamos encontrar herramientas. La otra es poner grandes consensos sociales. Y ahí se había hablado alguna vez, ¿no? Poder blindar que cualquier cambio de gestión se tenga que hacer mediante una consulta a toda la ciudadanía, porque no se han aprobado ni por programas electorales ni se han aprobado en consultas ninguna de las privatizaciones de este país. Pero eso es verdad que, en última instancia, el plenario del ayuntamiento tendría la última decisión. Y ya acabo. Habéis preguntado si se puede seguir un contrato tras generalizar. Sí que se puede seguir. Os situaríais en una situación a precario. ¿Tendríais algunas limitaciones? Por ejemplo, que no podría haber una nueva capitalización de la empresa. O sea, ahí habría algunas limitaciones, porque al no haber un contrato marco, esa empresa no podría lucrarse, pero sí que podría dar continuidad al servicio. Y eso es muy común. En muchas remunicipalizaciones, cuando se han desvotado las prórrogas y aún no tenemos todos los informes, pues se acaba haciendo a precario, se acaba extendiendo el contrato. Y si no, hay otras opciones que es hacer a través de un negociado. También se te posibilita, en caso excepcional y en caso transitorio, poder establecer negociados en algunos contratos concretos. Y sobre la directiva europea y tratados de libre comercio, yo creo que en general, no sé, eso habría que meditarlo más, pero sí que toda la liberalización de sectores nos debilita. Y os voy a poner el ejemplo de la comercializadora. Ahí hay una diferencia entre la comercializadora y la funeraria. Los otros servicios, hacemos una remunicipalización de un servicio público, lo prestamos directamente. En el sector eléctrico y en el sector funerario, hacemos algo muy distinto. Operamos desde el ámbito público en un libre mercado. Eso es muy distinto, porque tenemos que jugar con las leyes del mercado y ahí el objetivo cuál es, poder poner un buen servicio a un precio de referencia y de calidad. Con lo cual, si yo entro en un sector funerario, donde tengo una media de servicios a 7.000 euros en el enterramiento, pero yo soy capaz de poner un precio de referencia de 3.000 euros, estoy generando competencia, estoy generando, de alguna forma, una intrusión en ese mercado para conseguir abaratir costes. Pero yo estoy jugando en un marco del libre mercado. Y, por ejemplo, en el caso de la energía, ¿qué cosas podemos hacer? Pues en el caso de que sea, y a ver si me lo cuento rápido, pero para que entendáis, en el caso de que sea un ente propio, yo, por ejemplo, puedo adjudicarme directamente el contrato de compra eléctrica. Si no fuera un ente propio y estuviera operando en el libre mercado, me tendría que presentar a un concurso del propio ayuntamiento. O sea, una empresa pública del ayuntamiento se tendría que presentar a un propio concurso del ayuntamiento. Si es un ente propio, como yo me ahorro tenerme que presentar a ese concurso, la legislación europea y sus otras posiciones, lo que me dice es que entonces solo puedo operar en el libre mercado a privados con un 20% de mi volumen de negocio. No sé si me habéis seguido. Con lo cual, nos limitan la capacidad del sector público de poder operar en el libre mercado bajo los criterios de que alteraríamos la competencia, daríamos competencia de ley al, tendríamos ayudas del Estado. Con lo cual, de nuevo, se nos limita enormemente, en el momento en que se liberaliza un sector, la capacidad de poder incidir desde el sector público. Y ahí lo veríamos, con tratados de libre comercio, con directivas europeas y todas las tres posiciones españolas que apuntan a ese debilitamiento. Y el interés de liberalizar, de alguna forma, nos desempodera en mayúsculas. Jordi y Miguel dicen algo. En cinco minutos nos echan y nos tenemos que ir. Pensad que es el BRIC y que tenéis tiempo. Si alguien se quiere, pero acabemos. Y mañana hay más. Mañana hay otra mesa de remunicipalización, donde se puede abrir más debate. O sea, que ellos dos... Solo en dos segundos solo. Cuando hablamos de que no se pueden incorporar trabajadores, o estamos hablando de la subrogación, y si esos trabajadores se incorporan a plantillas públicas, la realidad es que actualmente se están incorporando personas a las plantillas de los ayuntamientos por la cesión ilegal de trabajadores. Entonces, no es cierto que sea imposible aumentar las plantillas. Aunque es una forma no deseable, pero sí que se está haciendo. Entonces, eso no se cuestiona... Bueno, se cuestiona, evidentemente, pero no se cuestiona legalmente. Y el otro tipo de incorporaciones sí. Y después, sobre el blindaje, yo creo que es un poco profundizar en lo que han dicho ellos. Hay que construir nuevas formas de... Nosotros, por ejemplo, en la empresa pública no hemos incorporado aún a la ciudadanía a la gestión de la empresa pública. Pero sí que en la elaboración del plan de movilidad que va a tener que gestionar esa empresa pública ya hemos utilizado otros métodos. Entonces, lo ideal es que en el futuro podamos también cambiar cómo se forma o cómo se gestiona ese consejo de administración. Y en el caso del agua, pues a lo mejor, incluso complicándolo un poco más y que no dependa solo... No sea un ente exclusivamente municipal, sino supramunicipal, que ya necesites consensos más amplios para poder reverter. Que básicamente creo que es un poco la estrategia de futuro para que no se vuelvan a privatizar estos servicios. Y para acabar de blindar, igual nos podemos plantear hacer lo que han hecho algunos estados, que ha sido declarar el interés general la web de los servicios básicos, y en esos servicios básicos, vía Constitución, no dejar entrar el centro privado ahí. Esa sería una opción. Y otra opción podría ser que para determinados servicios no sea legítimo obtener beneficios. Y con eso igual lo entrarían. Ahí le dejo. Vale. Muchas gracias, doctor.